La FIFA acaba de anunciar que el mítico Estadio Azteca albergará el partido inaugural del Mundial 2026. En dicho evento, el Azteca se convertirá en el único estadio del mundo en recibir tres veces la Copa Mundial. Por las reformas que necesita, el Azteca cerrará sus puertas en los próximos meses, pero una noticia que sorprendió a más de uno, es que también sufrirá un cambio de nombre, porque aquí está interviniendo un pesado patrocinador. El Coloso de Santa Úrsula llevará en su nombre la marca BBVA. Aún están definiendo el nuevo nombre, pero se habla de que podría ser Estadio BBVA Azteca o Estadio Azteca BBVA. El acuerdo se firmó por los próximos 10 años, por lo que la Casa de la América estará vinculada con el reconocido banco, al menos, hasta el 2034. La filial que Mercado Libre tiene en Brasil llegó a un acuerdo para ser sponsor y ponerle su nombre al histórico Estadio Pacaembu, que era municipal, pero fue privatizado en 2019. Según trascendió, la multinacional argentina de comercio electrónico pagará unos 202 millones de dólares para colocar su marca en la mítica cancha. Este es considerado el mayor contrato firmado por una empresa para estamparle su nombre a un estadio en Brasil. De esta manera, el emblemático escenario será renombrado como Mercado Libre Arena Pacaembu por cinco años. Urbas ha cerrado un acuerdo estratégico con el América de Cali para construir el tan anhelado nuevo estadio para el club, cuya inversión sería superior a los 100 millones de dólares. En concreto, Arena América tendría aforo para 52 mil espectadores, 260 palcos, techo, grama retráctil, cuatro torres, 450 suites, 92 oficinas, 30 locales comerciales, 10 restaurantes y 4 mil aparcamientos. Además, contará con instalaciones específicas para espectáculos y conciertos. Según Urbas, se prevé que el nuevo estadio esté finalizado en 2027 para la celebración de los 100 años del club.